Aprendo en Casa Y también por los alimentos que nos brinda Y por la salud que tenemos, ¿no? Agradecerle siempre esto, chicos A Diosito Y como siempre Vamos también a recordar Los acuerdos ¿Cuántos son, chicos? Cuatro acuerdos, muy bien ¿Y cuáles son los acuerdos? Muy bien, empezamos Primer acuerdo, chicos Es la asistencia Diez minutos antes Siempre debes de ciberasistencia Segundo acuerdo La atención-concentración Quiere decir que cuando yo te envíe este videíto Tú lo veas este video Tienes que estar muy atento y concentrado Para poder responder A todas las interrogantes Que te encuentres en esta clase Y lo hagas de manera correcta, ¿no? Tercer acuerdo, chicos La participación, ¿no? Tu participación muy importante Para tu evaluación Quiere decir que si yo te pido Que me envíes un audio O un videíto O una foto, ¿no? Tienes que enviármelo Y así sabré que estás participando en la clase Y por último, chicos La puntualidad en la entrega de tus evidencias ¿No? Tarea que se deja Tarea que se realice el mismo día, ¿no? Ya tú sabes que No dejes para mañana Lo que puedes realizar hoy, ¿no? Muy bien Bien, entonces Luego de recordar los acuerdos Mis manos, chicos Están limpias ¿Y las tuyas? Yo sé que sí Y si no Ya sabes Por cuántos segundos Se debe lavar las manos Cada vez que la utilices, ¿no? Por 20 segundos ¿Y por qué hay que lavarnos las manitos? Para evitar enfermarnos, ¿no? Muy bien, chicos Ahora sí Vamos a iniciar La clase el día de hoy Muy bien, chicos El día de hoy vamos a hacer un tema Con respecto al área de ciencia y ambiente, chicos Cuyo título es Hacemos saludable nuestro espacio personal Parte 2 Parte 2 O sea, que ya se recuerda Que hicimos la clase anterior Parte 1, ¿no? La semana pasada Bien Vamos a ver ¿Qué necesitamos? Como ya tú sabes Si no es una computadora O una tablet O una laptop Puede ser también Un teléfono celular Con acceso a internet Tu ficha, chicos El día que Juanita salió de compras Con su mamá, ¿no? Ahí lo tenemos Tu portafolio Con tus trabajos Elaborados De manera ordenada Y que sea por área, ¿no? Bien ordenaditos, digamos Siguiente Tu cuaderno O hoja de reuso Colores Chicos Lápiz O lapicero ¿No? Muy bien Vamos a desarrollo de la actividad Hola La semana anterior Reconociste este espacio personal Mediante actividades En las que realizaste cálculos Que te ayudarán A ordenar tus cosas ¿No? Te ayudarán En esta oportunidad Identificarás Qué puede haber En los espacios De otras personas Que podría afectarte Si tu espacio personal Se cruza con el de ellas Además Conocerás Los factores Que pueden hacer Que tu espacio Resulte dañino Y cómo mantenerlo Saludable Bien, chicos Para ello Nuestra meta Mira, el día de hoy ¿Cuál será? Identificar Los factores Que pueden contaminar Nuestro espacio personal Al cruzarse Con los espacios De otras personas Y causarnos Qué enfermedades También Identificar Las medidas Que podemos adoptar Para hacer Nuestro espacio Más saludable ¿No? Interesante Seguimos Vamos a empezar Haz un poco De memoria Y piensa En la enfermedad Que tuviste En algún momento Y sus características Recuerda que construiste Un cuadro Para esa enfermedad Y otro Para la enfermedad De Juanita Sí Yo sé que sí Acuérdate De los cuidados Que debes tener En cuenta Para no enfermarte Bien Copia en tu cuaderno En una hoja De reuso El siguiente cuadro Fíjate bien Mira Este cuadro Y completa Los datos Que serán necesarios Consulta con tus familiares Si tienes algunas dudas Este será Tu cuadro Número uno A ver chicos Vamos a ver La primera interrogante ¿Qué harías Si tuvieras que salir De compras Al mercado En plena cuarentena? A ver ¿Qué harías? Según A ver Lo que tú Puedas Saber Lo que te han dicho En familia En la casa ¿No? Al salir a la calle A ver ¿Qué puedes colocar acá? ¿Qué va a ser necesario? ¿No? Puede ser Usar la mascarilla ¿No? Muy bien Puedes ponerlo ahí ¿No? Mientras caminas en la calle ¿Qué podrías poner? A ver De repente Quizás Este Evitar no estar Pegado a la otra persona ¿No? Cuando tienes que hacer Una fila de espera Mantener una distancia Acá ¿No? Cuando estás comprando ¿Qué es lo que Ahí Debes de hacer? Lo colocas ¿Ya? ¿Qué harías al volver a casa Después de hacer compras? Al entrar a tu casa A ver Cuando tú entras a tu casa A ver ¿Qué haces? Puedes poner aquí Me saco los zapatos ¿No? Me roceo alcohol ¿Qué es lo que haces? Con tu ropa A ver ¿Qué haces? Lo lavas Lo metes en una bolsa Con alcohol A ver Lo colocas ahí Con las cosas que compraste A ver ¿Qué haces aquí? Lo lavas Lo desinfectas ¿Qué? Le echas lejía Bueno Eso lo colocas tú Y con tu espacio personal Igualmente Acá ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿No? Al volver Aquí lo colocas Muy bien Entonces Lo completas Ese cuadrito Y consulte con tu familia ¿Ya? Porque es muy importante El apoyo de la familia Después de haber completado el cuadro Lee y copia en tu cuaderno En una hoja de reuso Escucha bien La pregunta de investigación de hoy Ahí está ¿Qué relación crees que existe Entre el encuentro de tu espacio personal Con el espacio de los demás Y las enfermedades? Mmm Interesante pregunta Ahora Escribe dos posibles respuestas Para la pregunta de investigación Y al lado de cada una de ellas Una idea que la fundamente Leer lo que escribiste en el cuadro Te puede ayudar a responder la pregunta ¿Ya? Mira Hazlo en tu cuaderno En la hoja de reuso No te olvides de ordenar tus ideas Antes de escribir ¿No? A ver A ver Con respecto a la pregunta Que ya hemos leído Yo Yo pienso que si No he conservado una distancia Puedo Contaminar mi espacio ¿No? Puedes poner Lo colocas aquí ¿No? Esto Son tus ideas Ya te he dado una Y a ver Tú debes de pensar Tu otra posible respuesta ¿Ya? Tus posibles respuestas Son muy interesantes ¿Ya? Sin embargo Recuerda que estas respuestas Son tu propuesta de solución Necesitas investigar más Para sustentarlas Con argumentos basados en evidencias Y en fuentes reales de información O experiencias obtenidas En investigación Referidas a las enfermedades Y las causas que la originan Elabora un plan sencillo Para desarrollar esa investigación Recuerda que lo básico Es realizar lo siguiente Hacer una lista de acciones Que podrías llevar a cabo Para responder la pregunta Una lista de acciones Acciones Chicos Es algo que Como ya te lo he manifestado Algo que tú puedes hacer Con tu propio cuerpo Con tu propia mano ¿No? De repente quizás Buscar información Leer ¿No? Vas a hacer una lista de acciones Ordenar las acciones Según el orden de prioridad Que harás primero Que harás después Así al llevar a cabo las acciones Podrás obtener ideas Información útil Para responder la pregunta Hacer una lista De los materiales O recursos que necesitarás Mira Material de lectura Un video Una conversación Eso te va a ayudar mucho Para poder responder Esta pregunta De investigación Mira La que te estoy señalando Esto Muy bien A continuación Para ayudarte a ejecutar el plan Y responder la pregunta Planteada Te invitamos a leer el texto El día que Juanita Salió de compras Con su mamá Al leerla Te sugerimos Que analices lo siguiente ¿Qué hizo Juanita Mientras iba rumbo al mercado Para evitar que sus manos Llevaran gérmenes Hasta la puerta de entrada De su organismo? Ojo Nariz Boca Mira ¿Qué opinas Sobre la observación Que hizo el policía A la mamá de Juanita? ¿Por qué crees Que fue necesario Obedecer al orientador Del mercado Y ubicarse en el círculo? ¿Por qué Juanita Creyó que se había Agrandado su espacio personal? ¿Qué evidencia De distanciamiento social Encontró Juanita? ¿De qué otra manera Evitaba el contagio? ¿Por qué crees Que los cuidadores Del mercado Rocían alcohol Todas las monedas Y las cortinas De plástico? Muy bien Acá tenemos Unas preguntas Que posteriormente Luego me las vas A responder Pero luego De haber leído La lecturita Y bien chicos Vamos a empezar Yo sé que tú Tienes tu ficha A la mano Y vamos a empezar El día Que Juanita Salió de compras Con su mamá Juanita Fue de compras Con su mamá A un mercado Cercano a su casa En plena cuarentena Es que no se podía Quedar sola En la casa Explicó su mamá Al policía Que le intervino Está bien Señora Por favor Que sea la última vez Respondió el policía Gracias Señor Policía Juanita En el camino Se sorprendía Una y otra vez Las personas Vestían Como astronautas E incluso Había una Que parecía Un soldador Por lo que Ella y su mamá Se rieron juntas A Juanita Le producía Un poco de picazón La mascarilla Que tenía puesta Pero sabía Que no debía Tocarse la cara Porque estaba en la calle Y había mucha gente A su alrededor Ella recordaba Muy bien Lo que escuchó En la televisión Si usted se toca La cara Puede llevar Con sus manos Los virus del COVID-19 A su organismo Repetía constantemente Un doctor Al llegar al mercado Un orientador Y un policía Que iba con él Le señalaron Unos círculos Pintados en el suelo Cada uno Se ubicó En un círculo Miren aquí está Fíjate Ya Juanita escuchaba Comentar que algunas personas Estaban desde La sede de la mañana Haciendo cola Empezó a examinar El lugar Había tres columnas De círculos En la pista Pero solo uno Estaba ocupado Juanita calculó Que los círculos Medían casi un metro Y cada uno Estaba alejado Del otro Mi espacio personal Ha crecido Pensaba Y se preguntaba ¿Por qué será? De pronto Recordó Unas palabras Que le parecían Raras hasta ahora Esto es el distanciamiento Social Dijo En voz alta Casi gritando ¿Qué? Que preguntó Su mamá Nada Mamá Nada Dijo Y avergonzada Miró a las demás Personas Que disimuladamente Sonreían Cuando entraron Al mercado Un hombre La Apuntó Con un spray Ella levantó Las manos Y sintió El alcohol Después del Su mamá Hizo lo mismo Levantó La bolsa Que había llevado Y otra vez Escuchó Con el olor Al alcohol Entraron Distanciados Y como había Bastante gente Su mamá La tomó Fuerte De la mano Más allá Mientras su mamá Recogía Unas bolsas De papas Juanita Vio un afiche Pegado En la pared Parecía Que estaba allí Un buen tiempo Porque lucía Maltrecho Y se dispuso A leerlo Su mamá Voltió Y también Empezó A leer el afiche Vectores Chagas Bubónica Leish Maniasis Lin Repetía su mamá Después de leerlo Hay que averiguar Qué es eso Dijo Tomándola de la mano Cada vez que su mamá Pagaba lo que había comprado La vendedora Sacaba su mano Enguantada Por la ventanita De una cortina De plástico transparente Y echaba alcohol A las monedas Con el spray Sonaba el spray Solo que ahora Se sumaba otro sonido Que era como sonaba El plástico Al agitarse Cuando su mamá Y la vendedora Hacían el intercambio De dinero Luego se escuchaba El shock Otra vez Así entre muchos Y shock Llegaron a la salida Juanita volvió A mirar atrás Y vio a otro hombre Que echaba alcohol Con el spray En los plásticos Que servían de pared Las paredes Del distanciamiento social Pensaba Juanita Mientras adivinaba El piz Que ya No escuchaba Porque ella y su mamá Estaban lejos Instante después Ya en la calle Caminaron apuradas Para llegar a su casa Al llegar su mamá De inmediato Empezó a frotar Sus pies En un Felpudo Que olía Lejía Luego se cambió De zapatos Y le señaló A Juanita Que hiciera lo mismo Ella había dejado Listo los zapatitos Que usaba en casa Después su mamá Cogió un spray Que estaba cerca Y empezó En una operación De desinfección Inició con sus manos Luego continuó Con las bolsas Y le indicó A Juanita Tras echar la cola En las manos Ve adentro Y no dejes Que tu ropa Roce Con nada De lo que hay En la casa Entra al baño Con la ropa En la canasta Que está allí Y luego en la ducha Pero mamá Quiso explicar Replicar Juanita Sin embargo Se acordó Que De que eso era Lo que hacía Su mamá Y también Su papá Cuando regresaban De comprar Se fue en silencio Y después del baño Se dispuso a ayudar A su mamá Pronto llamará Tu papá Dijo la mamá Al salir Ella también De la ducha Muy interesante Chicos Esta lectura ¿No? Y bien Entonces Ahora que ya tienes Más ideas Sobre las enfermedades Y cómo se relacionan Con tu espacio personal Y entre los demás Analiza el siguiente gráfico Y elabora Algunas ideas De por qué La niña Puede contagiar Del COVID-19 Y por qué El niño Puede contagiarse Con dicha enfermedad A ver Acá vemos A una niña ¿Sí o no? Muy bien Ella ¿Qué pasa? Es su espacio físico Personal Y esto de aquí Lo que estás observando Son las puertas De salida De sus gérmenes Mira Los ojos La nariz Y la boca ¿No? Muy bien Ahora Esos gérmenes Que son expulsados En la saliva Puede ser Por la tos El estornudo O al hablar Fíjate bien ahí Seguimos Ahora Esos gérmenes Que caen al suelo Y pueden permanecer Por unas horas Mira estos gérmenes Que caen al suelo Y por ahí uno No Camina ¿Qué sucede? Estos gérmenes Que pueden quedar Flotando en el aire En espacios cerrados Pocos ventilados Mira acá tenemos Aquí Aquí ¿Qué pasaría entonces Con esos gérmenes Que pueden quedar Flotando en el aire? Y acá tenemos Gérmenes que caen En el suelo A ver Dígame Estos Son las puertas De entrada De los gérmenes Mire Aquí tenemos Y esta persona Puede Quedar Contagiada Como te estoy Explicando Cómo se relaciona ¿No? Con tu espacio Personal Y el de los demás Ahí te estoy Explicando Los gérmenes ¿No? Que uno expulse Y al final Pues afecta Al otro Espacio personal Bien Ahora Ya tienes nuevas ideas Sobre las enfermedades También conoces Los factores De nuestro espacio Personal Que contribuyen A que podemos Contraer enfermedades Cuando cruzamos El espacio De los demás Para completar Esta investigación Analiza Las respuestas Que diste Inicialmente Y los argumentos Con que las Fundamentaste A continuación Copia El siguiente cuadro En tu cuaderno En una hoja De reuso Bueno Si tienes La hoja impresa Lo haces ahí Pero Con una buena Caligrafía Ya Y si no Ya sabes Que realizar Vas a Completarlo Con las Nuevas ideas Que obtuviste A partir De la lectura Este será Tu cuadro Número 2 Y bueno Dice ¿Qué harías Si tuvieras Que salir De compras Al mercado En plena Cuarentena? Claro Este cuadro Ya te he dicho Ya lo hemos Realizado Al inicio Pero Tus respuestas Han sido De acuerdo A lo que Tú Tus saberes Tuyos Lo que Te han informado Tu familia Lo que Has tú mismo Visto ¿No? De tanto en la Televisión Y bueno Pero acá En este cuadro Ya como te dicen Ya tienes Más ideas Para poder Dar Una Mejor respuesta A ver Al salir De la calle Te voy a ayudar Mira Al salir De la calle Dice No utilizar Guantes Puede crear Una falsa Sensación De seguridad No llevar Comida Acá Usar Obligatoriamente ¿Qué cosa? La mascarilla ¿No? Eso es Al salir De la calle ¿No? Para cuando Caminas En lugares públicos Ya Ahí lo escribes Mientras Caminas En la calle Te voy a dar Una ayuda Que ya Eso lo hemos visto Evitar Tocar Pomos Botones Pasamanos Barandillas Y no sentarse En bancos Es cuando ¿No? Cuando tienes que hacer Una fila de espera Chicos A ver Ahí ¿Qué hacemos? Tienes que guardar Una distancia De dos metros Una distancia De dos metros Ya Cuando estás Comprando Ahí está Evitar Sitios Con aglomeración De personas ¿No? Cuando estás Comprando ¿No? Muy bien ¿Qué harías Al volver a casa Después de hacer Compras? ¿Qué harías? A ver Al entrar A tu casa Ay ¿Qué vas a hacer? Te vas a quitar Los zapatos Luego ¿Qué vas a hacer? Vas a dejar Los objetos Que Que necesitas En casa ¿No? En un lugar ¿No? De la puerta Y luego Te vas a lavar Las manitos ¿Sí o no? Con tu ropa Dice Acá te colocas Te doy un apoyo A ver No sacudas la ropa Y cuando la laves Dice que lo hagas Con agua caliente Si es posible Con las cosas Que compraste Ahí está Ya está Sumergido En agua ¿No? Desinfectarlo De repente Que una botella Elegía Bueno Con tu espacio Personal Limpiar Los otros objetos Que hayas usado Fuera Móvil o gafas Usa pañuelos Desechables Y solución Alcohólica O agua Y jabón Ahí está Completas Chicos Completas Este Cuadro Número Dos Seguimos Analiza Siguiente Ficha Identifica Cómo Podrá Adquirir Una enfermedad Si los Vectores Vectores Que son Animales Mira Extraen Por picadura O bordedura De la sangre De un enfermo Y luego Ingresan A tu espacio Personal Y te pican O muerden Haz una breve Explicación Y elabora Un dibujo Al respecto Aquí Vamos a analizar Aquí tenemos Este afiche Siempre alertas Siempre sanos Malaria Paludismo Ahí está Zancudo Transmisor Se reproduce Donde se reproducen Charcos Acequia Pantanos ¿No? Protege Tu puerta Ventana Con mallas Utiliza Mosquiteros Para dormir Seca Y drena Y drena Los charcos Y elimina La maleza Cerca A los hogares Acá dice Si tienes fiebre Dolor de cabeza Escalofríos Y vómitos Acude De establecimiento De salud Más cercano La malaria Puede ser Mortal Wow Entonces Aquí haces Una breve Explicación ¿No? Y un dibujito Al respecto Muy bien A ver Pero Te diré Acá dice Si los vectores Animales Se extraen Por picadura O mordura De la sangre De un enfermo Y luego Ingresan A tu espacio Personal Y te pican O te muerden O muerden A ver Aquí te doy Un alcance Mira Si ¿Puedo contagiarme De COVID-19 Si me pica Un mosquito Que picó Un enfermo? Escucha Si te preocupaba Que pudieras Contagiarte De coronavirus A partir De la picadura De un mosquito Una investigación Confirmó Que resulta imposible Que estos insectos Transmitan El SARS-CoV-2 ¿Ya? Aquí te dejo Una fuente Para que tú puedas ¿No? Investigar Un poco más Leer Tener más información Sobre este aspecto Que si este Mosquito Pica a una persona Que tiene COVID-19 Y de repente Te pica a ti ¿No? No te va a transmitir No te transmite Está comprobado Que no te transmite Que ya han confirmado En una investigación Ya muy bien Ya estás en condiciones De escribir Una mejor respuesta A la pregunta De investigación ¿Qué relación Crees que existe Entre el encuentro De este espacio personal Con el espacio De los demás Y las enfermedades? Escribe tu respuesta Y no olvides añadir Uno o más argumentos Que los sustentes Ahí está chicos Yo pienso que A ver ¿Qué piensas tú? Que si de repente Tú has estado En un lugar O en este caso De repente En un lugar público Y no has Tenido los debidos Cuidados Lógicamente Pues vas a contaminar Tu espacio personal ¿No? Y te puedes enfermar ¿No? Ya ahí Te estoy dando algo Ya un apoyo Un alcance Para que lo puedas Completar Muy bien A través de esta actividad Has podido informarte Sobre lo siguiente Los factores que actúan En nuestro espacio personal Y contribuyen A que no nos enfermemos Los responsables De las enfermedades Que contraemos Los vectores Que pueden llevar Los gérmenes Hasta nuestro espacio personal Y enfermarnos La manera como Nuestras manos Pueden llevar los gérmenes Hasta las puertas De entrar Y enfermarnos Las puertas Por donde salen Los gérmenes Hacia las personas sanas La manera como Actúan los vectores ¿No? O sea La manera como Actúan los animales ¿No? Muy bien Entonces Seguimos Felicitaciones Chicos Has realizado La actividad Que hemos propuesto Estamos seguras Y seguros De que hoy Aprendiste mucho Sobre el espacio personal Y la transmisión De enfermedades Este aprendizaje Te servirá Para mejorar El espacio personal Y hacerlo saludable A fin de evitar Enfermedades Especialmente Con interactura Con los espacios De los demás ¿No? Muy bien Con tu familia Escucha Organiza Cómo presentarás Tus nuevos Aprendizajes Sobre los espacios Saludables Para ello Realiza lo siguiente Revisa tus anotaciones Y los cuadros Que elaboraste Sobre cómo Al desplazarte De un lugar A otro Puedes contagiarte De una enfermedad Vas a revisar Tus anotaciones ¿Ya? Cometa la importancia De conocer Cuánto actúan Los vectores Que transmiten Las enfermedades Bien Ten en cuenta Selecciona Lo que crees Que puedes incluir En el díctico Que elaborarás Más adelante Como producto final O sea En este fin de semana Y lo vas a anotar Anota Lo que pondrás En práctica Cuando tengas Necesidad De salir Durante este tiempo De distanciamiento Social Esto es Lo más importante ¿No? Bien ¿Qué has aprendido? Uno Las previsiones De protección personal Que se deben tomar En cuenta Cuando se visita Un espacio público Dos Las previsiones Que deben adoptar Los comerciantes En los espacios públicos Para evitar Enfermarse O que los demás Se enfermen Tres Los cuidados Que se deben tener Cuando se retorna A la casa Desde un espacio Público Cuatro Los vectores O sea Los animalitos Los insectos Que pueden transmitir Enfermedades Y cinco La cadena En transmisión De una enfermedad A través de un vector O sea De un insecto ¿No? Muy bien Escribe O dibuja En tu cuaderno Lo que has aprendido Con esta finalidad Responde La siguiente pregunta ¿Qué riesgo ¿Qué riesgo De salud Enfrentas Cuando tu espacio Personal Se cruza Con el de otras Personas? Uno de los riesgos Pues es el contagio El contagio Que tú Puedes originar Al no De repente Al estar Junto A una persona O de repente Al estar En un lugar Muy aglomerado ¿No? Indica dos formas De prevenir Que los jóvenes Del COVID-19 Ingresen A tu espacio Personal Cuando estás En un espacio Público Por ejemplo En un mercado Dos formas De prevenir Ahí ya lo Hemos estado Viendo Dos formas De prevenir No mantener La distancia Usar mascarilla ¿No? Muchos insectos O ácaros Son vectores De enfermedades En el afiche Que leyó Juanita Selecciona Un par De ellos E indica Dos medidas Con las cuales Podrías evitar Que ingresen A tu espacio Personal De repente No mantener Limpio Cuando está limpio En un espacio Personal Los insectos No se Ni se acercan Chicos Cuando se mantiene Limpio De repente Tu espacio ¿No? Lo has trapeado De repente Lo has tenido limpio Has pasado colegía ¿No? Eso ¿Qué crees Que deberías Aprender de Juanita Para saber Cómo actuar Cuando salgas De tu casa El uso De la mascarilla ¿No? ¿Qué crees Que deberían Aprender en tu familia De la mamá De Juanita Hubo un momento En que la mamita Viste Viste En la lectura Leí Bueno Conmigo Leímos En la que La mamá Observó ¿No? De que estaba Ya había aglomeración Y la mamá Sobre este tema Sobre este tema Muy interesante ¿No? Estamos ahorita Actualmente Pidiéndolo Y no te olvides Chicos Guarda tus anotaciones En tu portafolio Pues te serán En tu portafolio Y en este caso A través de tus saberes Previos Y a través De la historia ¿No? De la ficha De Juanita Que cuando salió Al mercado Aprendiste ¿Cómo debes De actuar Al salir De la casa Y al entrar A la casa ¿No? Has Tenido Que hacer Primero Algo Que tú Sabías Y después Ya con información Vas a tener Que completar ¿No? Y esto Te va a ayudar Mucho Que tú Puedas Cuidar Más que todo Hacerlo Muy saludable Y evitar Que todo Tu espacio No se Contamine Porque al final Chicos ¿Qué va a pasar? Te vas a enfermar ¿No? Muy bien No te olvides De responder Cuadros No te olvides De responder Las preguntas De análisis Con respecto A la historia De Juanito Cuando salió Al mercado Completar También Las preguntas Con respecto Al afiche ¿No? Hay unas preguntitas Cuando muestran Un afiche Que leyó Juanita ¿No? Unas preguntas De ese vector ¿No? Del zancudo De la malaria Completas Esas preguntas En familia También compartir ¿No? Más ideas ¿No? Para poder Hacer saludable De tu espacio Personal Y también Chicos Las últimas Preguntas De los análisis De todo Lo que has ido Viendo En esta clase ¿Sí o no? Muy bien Chicos Yo sé Yo sé Que vas A hacer Un buen Trabajo Sé Que lo vas A realizar De manera Correcta Si no te Alcanza Espacio Utiliza Tu cuaderno Hoja De reuso Para que se Vea un Trabajo Ordenado No te No te Olvides De enviarme La evidencia Hoy Mismo ¿Ya chicos? Entonces yo te voy A dejar Trabajar Y no te Olvides Que cuando Salgas De casa Tienes Que usar Mascarilla Y mantener Tu distancia Y cuando Ingreses A tu casa Sacarte Los zapatitos Lavarte Las manitos Con agua Y jabón Y directito A donde irse A la ducha ¿No? Y esa ropita Ya sabes Que tienes que hacer ¿No? Muy bien Muy bien Chicos Entonces me despido Con muchos besos Un abrazo De distancia Recuerda que Tu profesora Está para ayudarte Nos vemos Chicos Cualquier duda A mi personal Bye bye